Un fisquito de matemáticas, sexta temporada. Gracias Edith, gracias a todos por vuestra presencia y procuraré hablar mucho más rápido de lo que se habla incluso en la península. Esta semana nos dejó Jorge Bagensberg, uno de los divulgadores más notables del país. Y he traído esta frase, lo improbable asombra a todo el mundo. Eso es lo improbable. Eso es el fractal de Mandelbrot en una planta, en una flor. Pero nosotros como somos casi todos genios, ya que somos científicos, pues vamos a hablar de lo cotidiano y vamos a asombrarnos con lo cotidiano. Y lo cotidiano, lo pillé este domingo en el mercado de la laguna, es eso. Son las flores, las plantas, todo tipo de plantas. Y de lo que vamos a hablar es de la geometría oculta que hay en las plantas. Porque hay mucha geometría en las plantas. Parece que son irregulares, pero no es cierto. Lo que pasa es que no es la geometría de Euclides, no es la de la recta, no es la de los planos. Es la geometría de las curvas. Pues de esa vamos a hablar. ¿Alguien sabe lo que es eso? Es un corte de lombarda. Cuando cortéis una lombarda, mirad dentro y fijaros qué estructura geométrica más contundente, más preciosa y más elegante hay dentro de las cosas más cotidianas. Porque en la naturaleza lo que nos encontramos son cosas de estas, como veis muy poco euclidias. Cosas muy irregulares y lo que nos encontramos poco es esto. Pues son lo mismo, ¿eh? Bueno, esto es un nivel de abstracción del otro. Lo otro era lo concreto y esto es lo abstracto. Pero fijaros que las matemáticas, otras matemáticas, nos sirven también para analizar exactamente qué se esconde detrás del mundo natural. Y la pregunta es lógica. ¿Saben de matemáticas las plantas? Pues está claro que no. Que las plantas lo que saben es de máximos y mínimos, de ahorro, de eficacia, de economía, de optimización. Son, saben competir, tienen que competir por el espacio, tienen que defenderse de las agresiones y por eso adoptan las formas que a nosotros nos sorprenden, ¿no? Esas formas cotidianas tan sorpresivas. Esas fotos son del Jardín Botánico Atlántico de Gijón que me encargaron de hacer una aplicación para que los visitantes, sobre todo estudiantes, pudiesen hacer matemáticas en el botánico. ¿Qué se pueden hacer, no? Y fijaros que todas responden a alguno de estos principios, ¿no? Las plantas lo que sí saben es aplicar leyes sencillas. Por ejemplo, los códigos genéticos responden al principio de mínima acción. Los códigos para que una planta crezca siempre son códigos lo más sencillos posibles. Eso sí, se repiten. Utilizan simetrías, simetrías axiales, centrales de giro y la autosemejanza es una de las constantes de casi todas las plantas. Y además la iteración de instrucciones simples. En un código genético más vale que las instrucciones sean simples para no complicar el crecimiento de una planta que está sometida a presiones externas. Así que, lo más sencillo, si todas las plantas se moviesen en un ambiente homogéneo, uniforme, y creciendo a partir de un punto, todas las plantas serían como los nenúfares, círculos. Lo que pasa es que no, se tienen que mover en otros entornos. ¿Y entonces qué utilizan? Pues utilizan matemáticas, utilizan traslaciones, utilizan homotecias, utilizan simetrías de giro y utilizan iteraciones. Y de ahí surgen, ¿qué? Conceptos y estructuras geométricas, fractales, etc. Así que no es tan raro encontrar esa geometría. Y sobre todo, tienen que competir por el espacio, con lo cual nos empezamos a enrollar. Yo procuraré enrollarme poco. Rotación más dilatación es el mundo de las espirales. Y si tenemos que rellenar espacios de forma óptima, pues la mejor manera de rellenar dibujará siempre espirales. Y nos las encontramos en frutos, en flores y en frutas. Pero, yo no me hubiese gustado regalar una flor a cada uno de los asistentes, pero ya que no voy a regalar una flor, os voy a regalar al menos la ecuación de una flor. Así que vamos a hablar de ecuaciones de las flores. Y vamos a ver, vamos a pasar de esa belleza natural, que son las bellezas de las flores, a una belleza un poco más sutil, pero quizá por eso más fina y más perdurable, que es la belleza de las matemáticas. Y esta investigación yo la inicié hace un montón de años, cuando me retaron a los del botánico de Gijón, y dije, vamos a investigar los pétalos. Dije, bueno, necesitamos primero una herramienta. Conseguí una herramienta muy antigua que se llama Winplot, que es un programa que dibuja en polares, en 3D y en 2D, en cualquier tipo de coordenadas que queramos. Estaba en esta página, pero Richard Parrish murió, y me parece que la ha quitado la universidad, porque las universidades hacen cosas raras de vez en cuando. Pero el programa se puede encontrar en muchos sitios. Y un programa no sirve. Una forma que rota y se repite periódicamente. Esos son los pétalos, ¿no? Rota y se repite. Un punto que se aleje y se acerca al centro. ¿De qué estamos hablando? Funciones trigonométricas y coordenadas polares. Así que vamos a ello. Objetivo, conseguir lo más parecido, una ecuación lo más parecida a esa flor. ¿La habéis visto, no? Es una margarita normal y corriente. Y claro, investigando me encontré que no era yo el primero que investigaba las ecuaciones de las flores. En 1720 y tantos, este señor, Luigi Guido Grandi, escribe un libro que se llama Flores Geometrici, Geometría de las Flores, donde habla de la rosa polar y de las ecuaciones. No las ecuaciones porque él no utiliza ecuaciones. Es un libro de geometría puro. 100 páginas, 20 proposiciones, corolarios, etc. Pero al final tiene estas ilustraciones que es un precedente de las ecuaciones de las flores. Y siguiendo a este hombre, dije, pues venga, vamos a investigar las curvas botánicas. Y las curvas botánicas se resumen en una ecuación. Una ecuación bien simple. El radio es tres parámetros. Un número A, el coseno de un número N por el ángulo, por alfa, más un número B. Y con esto conseguimos las ecuaciones del 80% de las flores. Solo hay que jugar con las relaciones entre A y B y con el número N. Bueno, siempre A y B tienen que ser mayores que cero. Si B es menor que A, el pétalo es abierto. Y si B es igual que A, el pétalo es cerrado. Y todas las flores tienen más o menos, pues, esas características. Así que vamos a estudiar. Me tengo que sentar para poder manipular. Vamos a investigar sobre esa margarita. Y os enseño el programa Winplot. Os lo enseño muy deprisa, ¿eh? A ver, fijaros los tres parámetros. El 3 que aparece por ahí, no lo veis. A y B lo único que hacen es aumentar o disminuir el tamaño de la planta. Yo tengo ahí una planta de nueve pétalos, ¿no? Si quiero que en lugar de nueve tenga siete, pues, lo único que tengo que hacer es cambiar este parámetro. Y tengo una de siete. Si en lugar de siete quiero que tenga once, pues, está claro que puedo conseguirlo. Y si en lugar de... Pero la otra era más irregular, ¿no? Esto sería como una simplificación. Sería una ecuación demasiado simple. Por presiones del tiempo me he preparado ya otra. Y podríamos conseguir, jugando con este programa, algo parecido a esto. Y realmente es una margarita. Fijaros, se parece a la anterior. En lugar de once, me he partido por dos. Con cinco, ¿eh? Si yo aquí cambio y... Once. Uy, me queda un minuto. Uy, por Dios. Nada, nada. No digo nada. Me callo. Bueno, si A es igual a B, pasamos a las familias de las rosáceas de pétalos superpuestos. Si B es mayor que A, pasamos a las plantas que tienen los pétalos en dos capas o en dos niveles. Y, claro, nos queda la familia de las rosas, ¿no? Las rosas también encajan con esta ecuación. Lo único que hay que hacer hasta ahora, N era el número de pétalos que era mayor que uno, es hacerlas menores que uno. Y sorpresas. Aquí tenemos una rosa. Y ya que andamos de rosas, ¿veis qué bueno? Es una rosa sencillita y tal. La podemos complicar. Alguien me dice, ¿qué es la derivada de una rosa? ¡Ay, los matemáticos! La poesía. Pues bueno, como no os lo he enseñado nunca, la derivada de una rosa es otra rosa, un poco más complicada. Y en los 54 segundos que me quedan, ¿qué pasa si del plano pasamos al espacio? Pues nos encontramos con esto. ¿Alguien sabe qué es eso? Estoy ahora en coordenadas esféricas. Las coordenadas esféricas, una ecuación bastante sencilla con dos parámetros, ¿no? U y el ángulo. Pues una de las cosas más odiadas por cualquier estudiante, alguien puede decir, eso es un círculo. Parece un círculo. No se nos mueve. Bueno, pues es una calabaza, pero inmóvil. Debería moverse, siempre hay algo de la tecnología que nos falla. No se nos rodea. ¡ 7, 4, 3, 2, 3! ¡Gol! 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 ¡Gracias!